Vamos con más a esta hora de la tarde, la noticia nos lleva en vivo hasta San Juan del Lurigancho. Allí unos desconocidos lanzaron una granada de guerra afuera de un concierto de música chicha. Ayrton Luera con el último minuto. Ayrton, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Así es, la presencia de un artefacto explosivo justamente en la puerta de esta vivienda de la cuadra 24, en la avenida Canto Grande, donde se estaba desarrollando un concierto chicha, es lo que alertó justamente no solamente a los vecinos, sino a las personas que participaban de este evento nocturno. En imágenes podemos ver la gran cantidad de gente, entre hombres y mujeres, que salían justamente de este punto del distrito de San Juan del Lurigancho. Algunas personas refieren que un sujeto extraño a bordo de una moto es quien deja finalmente el artefacto explosivo en este punto, en la puerta de este negocio, que también al parecer estaría funcionando como una pollería. Llega inmediatamente la policía y a través de la unidad de desactivación de explosivos, logran poner en primer lugar la zona segura y luego trasladan la que sería una granada de guerra hasta el otro lado de la avenida Canto Grande para poder detonarla, en ese punto de manera segura. Ahora, ¿qué se sabe de este explosivo? En realidad bastante poco, limitada la información que tenemos. No ha salido tampoco nadie de este punto, pero ya vemos el mouse operandi, que tienen estas bandas organizadas, criminales, quienes dejan justamente explosivos en la puerta de negocio para amenazar a empresarios e incluso a dueños también de viviendas. Lo importante aquí es que hay cámaras de seguridad también en este punto que han podido quizás captar la presencia de estos sujetos extraños quienes dejaron, abandonaron este artefacto explosivo, claramente poniendo en peligro la vida no solamente de los asistentes, sino también de cualquier persona que podría haber pasado por este punto. Un punto importante también es justamente la labor que podría hacer fiscalización a través de la Municipalidad de San Juan de Lorigancho. Domingo no vemos ningún representante del área de fiscalización para poder corroborar qué es lo que está pasando además en el interior de este lugar, que como fachada vemos si es una casa, pero en realidad al parecer y lo que se ha reportado el día de ayer es que se vendrían dando eventos hechichas. No se descarta que sea parte de una extorsión para los dueños de esta propiedad. Importante en todo caso la información que pueda corroborar la policía y también las acciones que pueda tomar el municipio hasta solo días de haberse vencido el estado de emergencia. Recordemos que el actual alcalde también está pidiendo que se pueda nuevamente extender este estado de emergencia que ha sido altamente cuestionado por los mismos vecinos. Con esta información entonces regresamos a Estudios Centrales con ustedes.